y qué pasa chavalería bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de Canaria con el Madrid y hoy estamos si no me llevo con el final de temporada de esta cuarta temporada vamos a comenzar ya la quinta es una locura lo que tenemos entre manos es el primer vídeo que grabo desde la cuarentena y llevamos ya tres días creo, creo que tres días, el lunes, estoy grabando esto el lunes y lo veréis creo el jueves la verdad es que llevo varios días sin grabar nada porque es que no me encuentro bien, no os voy a decir que yo tenga nada pero bueno, tengo síntomas pero no sé, no me hace la prueba, como no tengo fiebre no me hace la prueba así que nada, de momento pues supuestamente tengo un resfriado vamos a pensar todos en eso, ¿vale? sí, vamos a pensar todos en eso, ¿vale? aunque haya iniciado el vídeo así, vamos a pensar todos que es un resfriado y vamos a ir con el vídeo normal no estoy en las mejores condiciones la verdad, referiría a no tener que grabar pero es que me aburro, me aburro, no tengo nada que hacer, tengo mucho tiempo libre y me gustaría ir adelantando cosas, tío, y además, que llevo mucho sin grabar y me apetece jugar, tío he dicho todo esto, no he tardado un minuto en hablar de esto quédate en casa, ¿no? hashtag quédate en casa, pues venga, pues todos en casa y todos contentos y partida contra Valladolid, ¿vale? vamos a comenzar el episodio de hoy, es el final de temporada tenemos el final de la Liga, de las Champions y la final de Copa, no, porque la ganamos en el episodio anterior tenemos al de Rebel Leipzig como rival en las semifinales de las Champions, equipo que sí que podría meter perfectamente esta temporada veremos si la temporada termina, ¿no? porque está todo muy en el aire, ¿no? el tema de los directos también, os digo, seguramente queréis que haga directo porque ahora todo el mundo tiene mucho tiempo libre claro, tengo tiempo libre, pero no estoy en condiciones, ¿vale? así que no sé, a ver si durante la semana voy mejorando van a ser dos semanas completas a partir de hoy que estoy grabando este vídeo y no sé, ya si voy mejorando, pues en fin, quizás vaya haciendo algún que otro directo vale, sin más, vamos a dejar ya el tema de ese a un lado, vamos a centrarnos en el Madrid y en la temporada que viene, ¿vale? tenemos partido contra Valladolid, después el Villarreal antes de enfrentarnos al RB Leipzig, tenemos seis puntos de ventaja frente al Atlético de Madrid perdimos ventaja en ese anterior episodio donde, bueno, pues los suplentes no ganaron ni al Atlético ni al Barça y de hecho son los dos únicos partidos que no hemos ganado en toda la temporada es que en blanco y en botella coronavirus no, eh vamos contra Valladolid, ¿vale? vamos contra Valladolid, Real Madrid, Real Valladolid vamos a por este partido, vamos con los titulares, los suplentes que juegan contra Villarreal y a ver, espero que no es probable que no ganemos al Villarreal pero prefiero priorizar la Champions, por supuesto vale, Dybala de Jong y Harry Kane de Penanti, 3 a 0 3 puntos y a 9 del Atlético si es que el Atlético no ha jugado, que puede ser que haya jugado puede ser que haya jugado, ha jugado, está a 6 y está a 6, eh y está a 6, y está demasiado cerca demasiado cerca y ojo con las notaciones, eh ojo con las notaciones, que está a 6 y que si no, que si perdemos ahora contra Villarreal se pone, seguramente se ponga a 3 con un partido más que la cosa es que no sé por qué tengo yo un partido de menos no, la cosa es que no sé por qué tengo un partido de menos es por la final de Copa podría ser, ¿no? ¿podría ser? podría ser dejemos lo que podría ser vale, tenemos aquí la rueda de prensa previa al partido contra Villarreal, vamos hoy en principio jugaremos la final de Champions si no llegas a la final del Champions pues jugaría uno de los últimos partidos de Liga después de que me eliminen, claro veremos a dónde Fabián sí, hombre, claro sí Fabián además jugará hoy el título, ¿qué pasa? ¿podrá el equipo ganar el título? hombre, pues sí, ¿no? sí, hemos ganado 30 partidos de 32 hombre ¿derrotaréis al Villarreal otra vez? ¿cómo te digo? es que van a jugar los suplentes entonces si jugas en los titulares te diría que sí jugando a los suplentes tengo que tengo que dudar tengo que dudar de la capacidad de los suplentes para sacar este partido Villarreal-Madrid el equipo por calidad debe ganar el partido pero ya sabemos que este año pues no no termina de funcionar así Clasen y Fernández para Villarreal Brahim y Cavani ha marcado para nosotros empateados en el Madrigal perdón en el nuevo estadio de la cenámica que ya no es el Madrigal y bueno pues quedamos en una situación complicada a ver mejor el empate que perder evidentemente pero pero ojo pero ojo 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 porque se acerca el Atlético peligrosamente nos hemos dejado puntos en estos últimos partidos todos con los suplentes no es casualidad y y ojo porque se comprime ahí un poco la lucha por la liga ¿escucháis pititos? de vez en cuando tengo aquí un un compañero está aquí un no lo voy a enseñar mira está aquí hola a ver mira este es este es este es copy este es copy y lo tengo aquí al lado y por eso de vez en cuando pues oiréis quizá que pilla un poco bueno pues la cuesta ya está ahí está para que no lo sepa tenía tengo tengo dos inseparables este es el tercero y nada pues pues ahí va ahí va el tío ahí va el tío estoy aquí pendiente de él un poco y por eso si lo veis en algún momento del vídeo pues es que está ahí vaya que es que tengo un pájaro aquí no estáis no estáis locos tengo un pájaro aquí si escucháis algún pitito de vez en cuando está ahí vale partida contra el rebelate sí que vale las semifinales de la Champions aquí es donde hay que dar la cara vale venimos de que los suplentes la liga un poco aquí hay que facturar aquí hay que dar la cara viene el Bernabéu 3 a 0 goles de los 3 del tridente y a carrer Sancho, Mbappé y por supuesto Harry Kane nuestro nuevo nuestro 9 perdón nuestro killer que lleva ya 28 goles de liga no sé cuántos en Champions pero estará acercado a los 40 totales de la temporada acercado a los 50 entre 40 y 50 debe estar en el total de la temporada le acabo de decir a Ter Stegen que es un orgullo para mí y no sé si ha jugado no sé si ha debutado me encanta vale el Atlético se ha puesto a 4 poca broma poca broma que el Atlético se ha puesto a 4 ha empatado el Atlético no, no, no he empatado yo no, el Atlético no ha empatado no, no he empatado yo vale tenéis claro que el Atlético va a ganar todo lo que queda aquí al final tener clarísimo que el Atlético va a ganar todo lo que queda aquí al final bien a mí me quedan 5 partidos ganando ganando 3 no sé qué cuentas estoy haciendo el Atlético puede sumar todavía 12 puntos vale estoy todo correcto es decir puede sumar máximo 100 si yo gano 3 partidos son de hecho son más de 100 y seríamos campeones vale 3 partidos 3 partidos 3 partidos y somos campeones ya está quedan 5 ganando 3 de 5 somos campeones vale tenemos rueda de prensa antes de enfrentarnos al Valencia la cosa la cosa que después del Valencia vuelve el R.B. Leipzig es la cosa vale es la cosa es el problema qué significa esto voy a poner otra vez a los suplentes no sé la verdad es que hay que decir que hemos tenido mala suerte y que los partidos en los que nos ha tocado poner a los suplentes estos últimos han sido Atlético Barça Villarreal y si los pongo ahora Valencia que los voy a poner es que ojito a los partidos que nos han tocado para poner al equipo suplente realmente digo esto está peligrosamente preparado para que yo creas sin puntos aquí porque igual si nos toca un equipo que esté luchando por el defenso pues igual ganamos con los suplentes pero nos han tocado Barça Atlético Villarreal y un Valencia en Mestalla a que le vamos a conseguir sacar un empate con otro gol de Cavani yo no sé Cavani Cavani reserva Cavani juega poquísimo pero sale y marca sale y marca sale y marca sale y da puntos y yo esos puntos pues los cojo para mí la cosa la cosa se queda apretada pero bueno después de este partido contra el Leipzig nos queda un partido por semana quitando este del Sporting partido sin ninguna relevancia y sin ninguna dificultad entiendo un Sporting que está de los últimos que apenas ha subado puntos y deberíamos ganar esos cuatro partidos que quedan deberíamos ganar las cuatro últimas jornadas y ganar una liga con 34 victorias 34 victorias y los cuatro pinchazos con los suplentes no es casualidad amigos no es casualidad vale Reveld le diceis partido de vuelta a las semifinales después el 3-0 de la ida hombre tiene que haber aquí una catástrofe se tiene que suspender el partido por el coronavirus o algo para que no pasemos a la final de la Champions vaya 3-0 de la ida estamos ahí estamos ahí claramente Kimmich bueno sí vale en Madrid tienen todas las de ganar hombre pues sí sí claro por cierto ahora que tenéis tanto tiempo libre os recomiendo a los que estéis llegando nuevos al canal y tal que podéis ver los modos carreras desde el principio podéis empezar a ver las series de ese cero si no lo habéis hecho ya y podéis ver incluso series el año pasado el modo carrera con el Madrid el año pasado fue una locura fue buenísimo a mí me encantó De Jong ha subido a 94 lo voy a comprobar ahora mismo mientras se simula este partido contra el Reverence y partido de vuelta de semifinales 1-4 1-4 y al carrer doblete de Harry Kane Harry Kane es una locura Harry Kane queridos amigos es una locura es una locura dejemos un segundo un segundo un segundo hola buenas tardes De Jong tenía 93 efectivamente ha subido a 94 efectivamente el Frenkie de Jong ha subido a 94 de media Harry Kane vuelve a marcar un doblete en Champions no sé cuántos goles llevará muchos muchísimos hay gente que quería echar a Kane al comienzo de temporada no sé en qué mundo vive esa gente pero no vive no vive en el mismo que yo el Atlético se coloca a 2 puntos vale no hay ningún problema porque si ganamos los partidos que nos quedan serán los campeones vale ya está ¿qué pasa aquí Militao? Militao está completamente recuperado volverás a jugar pero dentro de un tiempo sí básicamente tenemos ahora a Osasuna después tenemos al Sporting vamos contra Osasuna venga con los titulares ya los partidos que quedan los vamos a ganar bueno no sé si el del Sporting iremos con los suplentes no sé si ganaremos o no pero deberíamos otro partido en el que Kane marque más un gol en esta ocasión 3 hat-trick de Harry Kane un gol de Kylian Mbappé sumamos 4-0 3 puntos más el Atlético sigue a 2 el Atlético sigue a 2 y con posibilidades de joderme me lo daría pero posibilidades tiene estaba aleteando es muy pequeño todavía para golar no sé qué pretendía me llega una oferta de Holanda os digo una cosa quiero poner en competición ahora pero mira tenemos a Van Dijk tenemos a Frenkie de Jong de League podría llegar en algún momento a la serie es probable que llegue en algún momento a la serie porque son uno de los centrales con más potencia del juego bueno vamos a aceptar Holanda y también voy a aceptar Holanda porque es que a estas alturas es que no me va a llegar otra selección creo que no hay competición creo que no hay ninguna competición pero bueno por ver una selección diferente la selección holandesa podemos empezar a pichar juveniles holandeses puede ser interesante puede ser interesante la selección holandesa como digo tenemos dos jugadores holandeses ya no en el equipo en el uso del titular Van Dijk y Frenkie de Jong vale así que me encaja me encaja la selección holandesa si 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 me encaja no se si tengo más holandeses por ahí la verdad ahora mismo no me suena pero bueno tenemos dos y dos bastante claves y The League podría llegar así que bien bien me gusta la selección holandesa a ver vamos a estar un ojo un vistazo así rápido ojo eh The League tiene ya 89 tenemos a Berwyn 87 Van de Beek con 87 también Malin con 85 tenemos cosas tenemos cositas en Holanda bien bien me gusta me gusta como selección vale siguiente partido y último de los suplentes suplentes ya más os vale ganar porque si no me voy a cabrear más os vale ganar porque si no me voy a cabrear que vamos a ganar la liga la liga la vamos a ganar clarísimo pero pero ganar este partido no me toquen los huevos no me toquen los huevos no vayamos a ir a decidir el título en la última jornada porque no hay ninguna necesidad porque tenemos una gran ventaja suficiente la racha sí la racha de partidos sin perder claro sí ganar la Madrid otra vez hombre es el Sporting sí sí que volveremos a ganar otra vez ¿no? espero espero ¿no? ¿dónde está el Sporting? a ver ojo se ha quedado pillado tranquilidad el Sporting estaba si no me equivoco de los últimos está último ha ganado tres partidos de 35 suma 14 puntos lleva ya descendido varias jornadas porque está a 7 ah no no está descendido no está descendido aún pero vamos que no se va a salvar vale pues suplentes aparecen no me toquen los huevos a ver no me toquen los huevos ¿sabes? está bien que no veréis al Barça al Atlético al Villarreal al Valencia al Sporting que está último han ganado con un doblete de Asaf Hakimi no preguntéis por qué pero ahí está el tío el que no ha aparecido para marcar goles con los suplentes es Kubo tampoco Gozier pero bueno Gozier todavía es bastante joven es la cantera pero no sé el Kubo tendría que haber aparecido un poco más ¿no? en cuanto a goles creo yo Brahim sí que ha marcado alguno ha marcado Cavani pero pero Gozier y Kubo no no han terminado de aparecer bueno sumamos ya 99 puntos quedan dos partidos para acabar la liga y los finales de Champions que jugaremos por supuesto no sé no sé con quién es creo que estaba el Barça y ahora mismo el otro equipo no lo recuerdo pero estaba el Barça ganó un temporada ¿crees que seréis campeón este tras el próximo encuentro? no tengo dudas nos llevaremos el título ¿el Celta tiene alguna posibilidad de vencer? no ganasteis al Celta por tres goles sí derrotaremos otra vez al Celta realmente hay dudas cuando vamos con los suplentes cuando vamos con los titulares es que yo creo que ya a estas alturas de a estas alturas de modo carrera creo que todos tenemos claro que partido que jugamos con el equipo titular partido que ganamos esto es así esto es así no sé cuánto tiempo va a seguir siendo así pero ahora mismo lo es y si seguimos manteniendo el mejor equipo seguimos pintando a los mejores jugadores va a seguir siendo así bueno Real Madrid y Celta el partido que nos puede hacer campeones de liga fue una jornada antes si los suplentes de este año funcionasen bien habríamos sido campeones hace varias jornadas pero bueno doble te ha llegado el Sancho y con este 2 a 0 con estos tres puntos somos campeones y además volvemos a superar los 100 puntos en liga bien bien cosas por decidir en esta última jornada vamos a echar un ojo a ver qué queda por decidir queda por decidir en la cuarta plaza entre Valencia y Real Sociedad vamos a echar un ojo vale así a la última jornada Valencia y Real Sociedad veis ahí que se están jugando en la cuarta plaza ¿quién juega? Barça-Valencia ojo ojo que se puede colar en la Real que se enfrenta al Betis Betis noveno en Copa bueno en Europa League perdón pues Valencia-Real Sociedad más Sevilla y Villarreal ahí sí está decidido está cerrado ya se clasifica al séptimo porque el campeón de Copa hemos sido nosotros y después por abajo ¿qué? por abajo Sporting y Osasuna han descendido y el Málaga tiene una mínima posibilidad el Getafe está ahí jugándose el descenso se lo juega frente al Eibar que está en decimoquinta posición y el Málaga juega en casa contra el Levante que está en decimoquarta posición mismos puntos que el Eibar pues ojo ojo porque todavía el Getafe podría caer y ojo porque la Real Sociedad podría meterse en Champions si es que el Barça es capaz de ganar al Valencia eso es lo que nos va a dejar los duelos interesantes que vamos a tener en esta última jornada en la cuarta plaza y el descenso una plaza de descenso y además solo se juega entre dos equipos normalmente no se suele llegar a la última jornada con tantas cosas decididas está decidido el campeón están decididas las tres primeras posiciones bueno a ver alguna posición en mitad de tabla se podrá mover un poco que puede ser relevante para ciertos equipos pero realmente en cuanto a los objetivos importantes ya vemos que que hay poco que decidir la cuarta plaza la cuarta plaza y por tanto también la quinta evidentemente solo se juega entre dos equipos y la última plaza de descenso uno se salva y otro va para abajo bien pues es el Girona nuestro rival el Girona no lo he visto Girona ¿dónde está Girona? no he visto el Girona no sé en qué posición está ahora en mitad de tabla bueno pues Girona Real Madrid vamos a por este partido en Montilivi 0-3 un gol de Jedon Sancho y un doblete de Harry Kane Harry Kane ¿cuántos goles ha acabado la liga? pues muchos no sé cuántos pero más de 30 seguro 35 quizá haced apuestas parad el vídeo y haced apuestas ¿cuántos goles ha marcado Harry Kane? yo digo 34 34 digo yo vota de oro para Kane vamos a verlo la cifra el dato ¿tenemos dato? ¿tenemos cifra? si me puedes esperar todo este tiempo no me vas a poner el número exacto de goles 33 uff iba había pensado en decir 33 pero al final me he animado con 34 y he fallado por uno he fallado por un gol pues 33 goles para Harry Kane casi nada 33 goles en 38 jornadas y sin haber jugado evidentemente las 38 jornadas que eso es un facto también a tener en cuenta Emilio Piroga a ver yo me he metido antes en el filial para subir a un jugador ¿verdad? vale pero el jugador que he subido no era no era Emilio Piroga ¿a quién he subido? no sé voy a mirar a quién he subido hola hola jugador del filial no sé quién eres pero te he subido o no he subido a nadie ojo que podría ser que no haya subido a nadie Castillo es todo un juego en promesa yo a este jugador no había apuntado por aquí Castillo Castillo ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? Castillo ¿pero tú ¿pero tú quién eres? ¿pero tú quién eres? Castillo a ver Castillo apunto Castillo dejame un segundo porque yo no había apuntado a este jugador toda una joven promesa vale Castillo vale vale Diego Nieto quedamos en que no nada está transferible por algo acabo de subir a la Quiroga vale en mí no Quiroga que es demuestra tener gran potencial y no he subido ya a nadie más no he subido a nadie tío ¿por qué me suena ¿por qué me suena haberme metido antes en el filial y que había tres jugadores? no, no a ver espérate que igual sí he subido a Castillo espérate que igual sí he subido a Castillo y es el jugador que había subido sí, porque yo aquí a Castillo no lo tenía apuntado sí, tiene toda la pinta que yo antes lo que he hecho ha sido subir a Castillo los que me hayáis visto estaríais diciendo este está gilipollas está haciendo un tonto sí un poco sí un poco pero me pongo aquí a hablar a comentar tío y me he perdido me he perdido vale quiero a Sobra Sobra Real Madrid hombre no digas eso tampoco no es que Sobra es que no tiene sitio Sobra a Nieto que está transferible pero y lo que no sobra no tiene sitio es diferente estoy diciendo lo mismo pero lo dices con otras palabras lo dices que sobra que lo quieres echar pero que no tiene sitio hombre pues es que le quieres dar una oportunidad en algún momento pero que en este momento no pues no tiene no tiene sitio bueno rueda de prensa previa a la final de la Champions no sé ni qué contestaba ha pasado rápido porque siempre son las mismas preguntas y la final es contra el Barça ¿a quién se ha cargado el Barça? a quién se ha cargado el Barça al Manchester City de Pep de Pep Guardiola pues nada pues final de la Champions en su último partido de la temporada ya nos hemos acostumbrado que el último partido de la temporada sea siempre la final de la Champions pues repetimos lo vamos a repetir ¿y dónde toca? ¿dónde es la sede en esta temporada? ¿en Wembley? pues en Wembley vámonos para Wembley para este clásico de nuevo en la final de la Champions aquí estamos en Wembley en esta final finalísima de la Champions tenemos clásico y vamos a despedir de nuevo la temporada con una final de la Champions sí, espero y con otro título más venimos de ganar la Copa venimos de ganar la Liga aunque se ha complicado un poco al final pero hemos sumado 105 puntos creo que ha sido total y vamos con nuestro super equipo nuestro super equipo que es imbatible que es que es imbatible es que no hay huevos de ganarle a nuestro equipo titular en un partido 16 Champions veis ahí en el parche espero que después de este partido sean 17 vamos a por la final vamos a por otro título más vamos quizá por último por último partido algunos jugadores del equipo veaos Harry Kane quién sabe madre mía cómo empezamos esto Frank Pideyong marcando a su ex equipo marcando al Barça y estrenando su 94 de media con un golazo es que Mbappé es que Mbappé va a la carrera nadie lo puede parar y nada después tiene una gran definición también y es capaz de marcar el segundo con mucha facilidad qué bien lo hace Sancho y qué golazo marca para firmar el tercero no me lo creo tío pues acabó la primera parte 3-0 si no me equivoco al descanso estamos destrozando al Barça para que para que os vaya a engañar el Barça evidentemente no es un equipo que se vaya a encerrar atrás tiene toda la posesión del mundo que tú quieras pero deja espacios y esos espacios se aprovechan pues Casemiro que entra Casemiro que entra rompiendo el espacio y Casemiro que falla Casemiro falla más de potencia que de colocación hay que decirlo que balón al espacio de Mbappé va a llegar Brahim pasa atrás para Fabián y reventamos al Barça con este cuarto gol el primero eso sí de la segunda parte que combinación de verdad que combinación Mbappé Fabián y Kubo dentro del área que finaliza la jugada con el pinto es que es que cógelo el engler cógelo el engler madre mía ha fallado pero vamos cógelo se ha venido Mbappé fuera de juego y la verdad es que no me extraña con la velocidad que tiene es que rompe y píllalo si puede píllalo si puede en fin esta jugada era la última no sé de esto podría haber pintado al final no sé lo que está haciendo gracias por pintar el final en 5-0 ganamos al Barça en este clásico le devolvemos la manita hace unos años le devolvemos pero bien porque esto es una final del Champions aquí hombre cobra más importancia sin duda este resultado hemos pasado por encima del Barça tenemos un equipo que es el mejor de lejos el Barça creo que este Barça al que nos hemos enfrentado es peor que el Barça real el Barça actual no tiene Messi por ejemplo no tiene tampoco Luis Suárez tiene a Eggstein en el centro del campo creo que este Barça es peor claramente que el Real que el actual y nosotros tenemos el mejor equipo del juego al margen de no tener el mejor jugador posición por posición porque no falta Sané tenemos el mejor equipo del juego esto es una realidad y lo hemos demostrado en este partido en esta final ahí vamos a ver como Bysel Van Dijk levanta el trofeo que como bien decía al comienzo del partido puede ser el último de varios de los jugadores de la plantilla veremos que ocurre con el inicio de la nueva temporada la quinta pero bueno pues hay jugadores que ya están sobre aviso uno de ellos es Harry Kane que por mucho que sea el máximo goleador del equipo de lejos el que mejor promedio tiene de toda la serie hay gente que quiere verlo fuera yo no sé que haremos pero tiene papeletas tiene papeletas porque tiene 91 de media y Sané por ejemplo tiene 92 y si queremos tener el mejor equipo hay que reestructurar eso poner a Sané en la izquierda Sancho en derecha y Mbappé en medio veremos que ocurre no quiero adelantar nada pero es una posibilidad real eso que acabo de decir bueno vamos al equipo por aquí celebrando la banda que ha levantado el título 5-0 el Barça que sí puedes tener toda la posesión del mundo puedes tener toda la precisión de pases que tú quieras que al final el partido sé que es y hemos ganado nosotros mejor del partido para Fabián no estoy de acuerdo para nada para nada porque Fabián ha salido con el partido 3-0 en el minuto 70 y algo no estoy de acuerdo para nada en que Fabián haya sido mejor del partido ha estado bien no estoy diciendo que no haya estado bien pero no puede ser mejor el partido un jugador que sale con un partido 3-0 y que sí que aporta marca a Mongolia una asistencia creo pero seamos realistas que el partido estaba 3-0 ya que el trabajo gordo digamos lo han hecho otros jugadores de John ha estado muy bien en Mbappé me ha gustado mucho que no me suele gustar mucho Mbappé porque lo tiene en la banda derecha que es a pierna buena no me suele gustar mucho Mbappé pero en este partido me ha gustado bastante Sancho también muy fino no sé bueno victoria contra el Barça que sí que no hay quien nos pare que no hay quien nos pare solo pueden parar a los suplentes a nuestros titulares no ¿tu grado de satisfacción con game? pues se merecen todos los elogios miremos un pool victoria cómoda ¿crees que el desenlace pudo haber sido diferente? debimos haber ganado por más sí bueno ocasiones hemos tenido alguna que otra más tampoco muchísimas más pero alguna que otra más sí que hemos tenido bien pues por último para acabar vamos a hacer este entrenamiento vamos a ver el mensaje o los dos mensajes que tenemos y vemos las estadísticas en la temporada ya con eso daríamos por finalizado el episodio de hoy que es el final de la cuarta temporada ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que el siguiente episodio será el comienzo de la quinta y será en directo porque no hay torneo continental de hecho no lo hay porque aquí nos están poniendo la fase de lasificación así que confirmadísimo no hay ningún torneo y si lo hay nosotros no participamos en él así que me da igual bien pues todo dicho todo visto vamos a ver las estadísticas finales que de hecho no sé por qué me han puesto abajo si voy a subir otra vez para no topar las estadísticas bien veamos cómo ha ido el tema ¿no? Dufresnes que se hizo con el puesto de suplente después de la lesión de Walter Benítez por ahí aparece ocho partidos ha jugado bueno una portería cero los suplentes ¿no? los suplentes ¿qué más podemos decir? 49 partidos para Jan O'Black 33 porterías a cero una locura lo de Jan O'Black a Schraff que ha marcado dos goles que además ha sido un doblete en uno de los partidos de hoy contra el Sporting Andrew Robertson un jugador importantísimo los cedidos no me voy a parar mucho porque solo aparecen los partidos en Champions así que no me voy a parar mucho con ellos Kuleba Liga ha jugado 46 partidos 30 porterías a cero muy bien también Zule ha jugado algunos partidos ahí como reserva Mandai 51 uno de los que más juega siempre es un jugador que apenas se lesiona también eso que es algo que nos viene realmente bien Joshua Kimmich un jugador importante 7 goles 10 asistencias para Joshua Kimmich Casemiro no ha conseguido marcar a Casemiro pero mira que es un jugador que cuando yo juego me gusta me gusta ¿no? que se lance el ataque y tal y suelo marcar goles con él Casemiro es otro de los que puede salir veremos que pasa tiene ya 31 años misma media que Fabian Ruiz veremos que pasa 7 asistencias para él Rociera ha marcado 3 goles hay que dar esos datos Lejón que ha llegado a las dobles figuras 11 goles 14 asistencias para él Goretzka también ha tenido ahí algo de participación Rakitic apenas Fabián bueno 8 goles 6 asistencias siendo suplente bueno no son malos números la verdad no son malos números para nada Makaric también 3-6 Makaric que llegó en el mercado de invierno ha jugado menos creo ¿no? que llegó en el mercado de invierno a ver si me estoy colando si me estoy colando bueno no sé si me estoy colando o no bueno Makaric ahí está Viva la vida también ha llegado a las dobles figuras 10-18 10 goles también para cubo hay muchos goles de cubo sobre todo los partidos que han jugado los suplentes 36 goles 21 asistencias para Jadon Sancho participación directa en 57 goles en 52 partidos que ha jugado ojo ojo Jadon Sancho primera temporada que ha sido una locura ha sido muy muy buena y seguirá siendo un jugador importante que tiene 23 años tiene 23 años Jadon Sancho seguirá siendo un jugador muy importante si nos da aparece por ahí Brian Díaz Martin Odegaard que se lesionó estaba realmente bien realmente fino Cavani al final porque ha dado 3 goles bueno ahí queda eso y ya lo de Kane ya lo de Kane es es otra cosa tío Kane la pasada temporada que en la pasada temporada marcó 57 goles en 53 partidos esta temporada Kane se ha superado 62 goles de Harry Kane en 52 partidos y además 11 asistencias quiero que se quede corto no 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 es que además ha dado 11 asistencias Harry Kane y hay gente que quería echar a Kane hay gente que me decía al inicio de temporada vende Harry Kane en el directo cuando comenzamos la cuarta temporada había gente que decía vende Harry Kane 62 goles ¿cómo voy a vender 62 goles? y ya veremos lo que pasa para la quinta temporada pero ¿cómo vamos a vender 62 goles? no sé no sé no sé no sé qué hay adiós Jovic 92 lo que faltaba lo que faltaba comentarios ahora mismo vende a Kane quédate a Jovic en comentarios ahora mismo todo el mundo vende a Kane ahora mismo todo el mundo estará en comentarios poniendo vende a Kane quédate a Jovic tranquilidad calma veremos qué pasa por último aparece Kylian MAP que bueno pues no está apareciendo demasiado en cuanto al gol marcó 27 goles 5 asistencias marcó más cuando estaba jugando de 9 evidentemente y ahora que está tirado a la banda con Kane marcando 62 goles pues es difícil lo que llegue a cifras tan altas ¿qué más partidos ha jugado Jovic y Mitch? no me extraña en cuanto a goles pues ya hemos visto un poco Kane el que más Sancho por detrás y Mbappé el tercero cierra Dybala y De Jong aparecen por aquí y ya cubo el primer suplente con 10 goles en cuanto a asistencia Sancho 21 18 para Pablo Dybala 14 De Jong 11 Harry Kane cuarto en asistencia una locura y en cuanto a porterías a 0 lo vemos aquí que Virgil van Dijk y Jovic han sido los que más con 36 pues con esto estas son las estadísticas a la temporada Harry Kane vuelve a hacer historia 62 goles 62 goles y poco más que comentar espero que os haya gustado este episodio el siguiente será en directo será el comienzo de la quinta temporada será en periodo de cuarentena y nada más nos veremos por aquí por supuesto el próximo lunes próximo lunes si no me equivoco nos veremos aquí quinta temporada de podcast real de Madrid y todos contentos espero que os haya gustado los episodios así que podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau 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 chau